hola qué tal a todos un cariñoso saludo para cada uno de ustedes este vídeo es para mis amigas me han mandado un mensaje que quieren saber cómo me recojo mi pelo y este es súper sencillo pues yo tengo mi pelo ya pues bien largo en capas ya les he puesto el vídeo como me lo corto en capas bien sencillo para que ustedes también lo puedan hacer en casa ok pues entonces les voy a decir cómo cómo se hace esto pues aquí enfrente tú vas a hacer lo que tú quieras hacerte ya bien sea así o de un lado pues a mí me gusta de un lado entonces lo que hay que hacer es recogerte muy bien tu cabello les recomiendo siempre tener una una botellita de éstas con agua spray y esto ayuda bastante entonces la idea es recogerte muy bien tu pelo por abajo por los lados y írtelo subiendo conforme te lo vas peinando te lo puedes ir tú sola subiendo ok así es súper 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 sencillo te voy a enseñar dos maneras cuando ya lo tienes bien alto ya bien sea que tengas una de estas o una liga no importa es lo mismo entonces la vas a agarrar así y te la vas a poner vas a poner el pelo todo adentro de ella y luego la tuerces así le das una vuelta y te vas a dar otra y te vas a dar otro igual te vas a vas a meter el pelo otra vez pero esta vez solamente hasta la mitad que quede así y de ahí te lo vas a ir abriendo así y te lo vas a jalar así miren que súper súper sencillo es súper súper sencillo aquí en esto de aquí si te puedes poner unos unos brochecitos aquí para que no se te mueva y listo lo de atrás te lo puedes agarrar lo metes para adentro y aquí te pones uno de estos clips así y ya y ya te peinas tú un copetito así a un lado listo se fijaron que rápido es ahora esto si no lo quieres tan alto pues nada más lo bajas pues parece como que te tomaste mucho tiempo en hacerte tu peinado pero ya viste que no que es muy sencillo ahora te voy a enseñar otra manera de hacértelo que es lo mismo pero al revés haces el mismo proceso de subirte todo el pelo hacia arriba bien agarradito por los lados para que te quede bonito cuando ya lo tienes arriba vas a agarrar tu mano por detrás así lo vas a agarrar por detrás y para que esté bien bien fuerte y ahora si ya lo agarras así entonces te vas a poner tu liga pero vas a tener tu pelo enfrente esta vez y vas a hacer lo mismo lo metes a la liga tuerces la liga y le vas a hacer el mismo proceso pero ahora aquí enfrente hasta la mitad vas a dejarlo así hasta la mitad y es lo mismo lo vas a abrir hasta donde tú quieras pues yo como tengo el pelo rizado me pongo un poquito de agua y ya me lo destiendo y me hago así con el pelo ahorita no lo traigo tan rizado porque me lo cepillé para enseñarles como hacer este estos peinados ahora si tú no lo tienes rizado todo esto que te sobró lo puedes partir por la mitad y meterlo adentro y con unas pinzas puedes esconderlo puedes esconder hacer y lo mismo que te dije del otro a lo alto que lo quieras este también lo puedes bajar para abajo mira ya nomás lo jalas para abajo y se te va más para abajo esto es la altura que tú quieras y ya te peinas aquí tú tu copete y listo ya están listos los dos peinados yo me lo hago así porque tengo el pelo muy rizado y pues a veces la gente piensa que te tomas demasiado el tiempo en peinarte pero ya viste que en unos minutos tienes tus tus peinados así es de que súper súper fácil ok y lo mismo lo vuelves a hacer es súper sencillo es súper sencillo bueno pues pues ahora sí ya ya les mostré les mando un cariñoso saludo de aquí desde mi baño de mi casa a cada una de ustedes amigas para que ya sepan cómo hacerse sus peinados después después les voy a mostrar otras ideas a tengo otra idea que ya que está ya en mi canal donde te lo recoges todo por detrás y y te lo agarras así y te lo te haces una partidura en medio y luego te lo metes por el medio y queda súper bonito busca 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 este video también queda muy bonito pues un saludo a cada una de ustedes amigas que salgan a hoy en este día muy muy peinadas les mando un saludo bendiciones hasta el próximo video ¡Gracias!